¡A Colombo! ¡Pegallar a Colombo! Llegué a la facultad y me gritaban ¡Sándwiches de migas! ¡Sándwiches de migas! ¡Sándwiches de migas! ¡Sándwiches de migas! Bueno, yo estoy muy bien, muy feliz esta noche ¡Noche! Qué linda campera que tiene puesta Gracias, esta es cuando fui promotora del TC2000 ¿Esto no te la regaló en un corredor? Sí, no, yo era promotora del del Ford Falcon Cuéntele a la gente qué campera tiene puesta Tengo que ser una campera de... Corredor Sí, de... Antiflama No, sí, de autódromo Claro, de corredor Sí, sí, de corredor Sí, perfecto Si dije corredores primero, ¿por qué no me das la razón? Dale la razón a Lola Claro, una vez No, porque se están dando mal mi cosita A veces escucho y a veces no Ahí está Hola, sí, sí, mejor Sí, ahora sí Te la chupo, sí, sí ¡Ah, está! ¿Y cómo se lleva con la comida? ¿Cómo es la dieta que hace usted? Y yo mucho pollo con papa ¿Usted tiene 90 y...? No Yo tengo su edad No, pero usted no es Julio, es peta No, no, yo tengo tu edad también Sí, sí ¡Ay, qué tan mal, Dios mío! Mirá la piel, mucho caldo de hueso de pollo Sí, mucho Estaba escuchando, mucho caldo de pollo ¿Y cómo sabe tanto si tiene 36 y tanto sal? Hace mascarilla de chile Porque he estudiado mucho, mucho, mucho Mucho, 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 mucho Yo pensé que tenía 98 No, usted dijo, no, 36, escuchó mal 136 años 130, ahora sí, ahora sí Ahora sí nos puede 136 años 136 años, sí ¿Y cómo? ¿Y escuchás bien encima? Más o menos, viste que recién había un problemita con el tema del... Pero por el micrófono Por el micrófono, sí ¿Y cuántas veces enviudó? Seis Seis Pero siempre veníamos acá Pero también se separó Sí, claro ¿Cuántas? Dos ¿Dos nada más? Dos nada más, sí Dos nada más Para dos separaciones y seis Enviudamiento Me parece que es demasiado, hay algo raro Es sospechoso Pero le quedó mucho Con chicos más grandes que yo Siempre con chicos más grandes Igual te digo una cosa Yo soy el cuarto marido Y veo que tiene tres fallecidos en su hogar Y no sé si me caso No se conocía porque se casó en muchos países sin saber Claro, no se comparten, no se cuentan esas cosas Son detalles Tiene un prontuario Son detalles Tremendo Pero no vengo a hablar acá de mí O sea, con un iraquí se casó la última vez Irání, no iraquí Ah, irání 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 Uy, los iraní son Sí, sí, sí Era parte del Yacira De hecho, sí, le llamé, lo llamé ante la semana pasada Que se mató el presidente Lo llamé Ah, claro ¿Con doles hablaros? Sí, sí, sí Ah, pero de ese se separó, no enviudó No, no enviudó No, no me separe ¿Cómo se comunicaban? ¿Cómo? Ah, en inglés ¿Habla? ¿En inglés? En inglés, en inglés En inglés básico, pero bueno ¿Tenés buen inglés? Y hay, hay No, más o menos Hay así como Dice que hay como un rumor Eso no se sabe Un rumrum Un rumrum Que usted sería la bisabuela de Marine Monroe Pero, che Bisabuela Eso lo tiró Era Tutankabón Esa chica Kennedy Sí, Le Bon Le Bon, pero no Pero Le Bon Kennedy ¿Usted tiene algo también? No, no, no No, coincidimos en algún aeropuerto Una cosa Diosa, me encanta Le Bon Kennedy Tiene que venir un día Me gusta Sí, tiene que venir Me gusta Me gusta Me gusta como habla Me gusta como sabe Su forma de leer la vida Muy mundana Muy vivida De la nota Como tiene un lenguaje Habla como si los idiomas se les mezclan Sí, claro Porque mucho tiempo vivía en Estados Unidos Entonces tiene la cacofonía del inglés Y me encanta Nos va a hablar de auto Porque Peta viene de auto Pero es tan interesante su vida Tan interesante Y es interesante es el auto que traigo hoy Sí Porque hoy traigo nada más y nada menos Que el Peugeot 504 Sí, lindo Referente Un referente Ahí está Un referente de nuestra Para Carlos, mi amigo Que ama Y tiene dos espectaculares Que le decían el auto del cornudo En realidad En los años 70 Justo ahí que me oí Hablando de cornudo Sí Porque la mayoría venían Con techo corredizo Que en ese momento No era muy común No Entonces Le ponían el techo corredizo Para sacar los cuernos Para sacar los cuernos Salió en el año 69 Se presentó en Ginebra Un auto revolucionario Y en el año 70 Se empezó a hacer acá En Berazategui Qué belleza el auto Rápidamente Qué belleza Hermoso Un autazo Un barco Un barco Aparte el andar El andar El andar El 504 Lo tenía mi abuelo El andar Vamos a explicar a la gente Que 504 significa Que es El quinto en tamaño Y su cuarta generación Es el 504 Es el tamaño 5 Es el tamaño 5 del Peugeot El quinto tamaño de auto Después de este vino el 505 O sea que hubo 501, 502, 503 Que no lo conocemos No, no, no 100 estuvo El 101 habrá sido en el 30 En el 20 Ah, perfecto Acá conocimos el 105 y el 106 Que es el primer auto La primera entrada de gama De Beugeot El 106 Ok Después del 504 En su reemplazo salió el 505 El 106 era muy moderno El 106 muy moderno Sí, es muy moderno Me acuerdo Sí, es como un Es pequeñito Un chiquito Como un clio Sí, claro Es chiquito Ese es el primero El 106 Después acá en Argentina Salió el 200 Que fue el más popular Que fue el 206 Después vino el 207 Exacto Ahora estamos en el 208 205 Claro Y estamos en el 208 ahora En este momento El 205 es un autazo Un autazo Pero no se fabricó acá Se trajo Se trajo Pero no se fabricó Ah, mira Se trajo Venía la versión Cabriolet Sí Que era el CTI Hermosa El CTI Que venía Que era con motor 1.9 Tremendo Y después había unos cabrios Había dos cabrios más Que eran de menor gama Sí Que era el Roland Garros Que era verde Con capota negra Con capota barfil Que era hermoso Y después venía uno Que era el más base de todos Pero después el 205 Venía el C... No, no, no Fue el otro día Vamos a hablar del 205 Divino Sí Lo interesante de este auto Del 504 Es que se hicieron Más de 3.500.000 unidades ¡Ew! Sí Se hicieron en China En Chile En Nueva Zelanda En Australia En Túnez En Taiwán Y en Egipto Los países con más tradiciones En el 504 Además de Francia Fueron Nigeria Donde se produjo Durante 42 años Tremendo Tremendo Impresionante Terminó la CAC en el 2010 Y en Argentina Es el auto Contemporáneo Con más También más años En producción Fueron 20 años Fueron 20 años Que tuvo la Argentina Excelente Amigo Me estoy fijando Más o menos El promedio De un 504 En la aplicación Amiga Amiga Perdón Amiga Más o menos Alrededor de 5.800 5.000 dólares Sí, exacto Tiene otra particularidad Que primero salieron Con dos faros Con cuatro faros redondos Pero después En la foto Ahí estamos viendo Dicen que Se inspiraron La óptica En los ojos De Sofía Loren Ay, mirá Sí Por eso habíamos visto La foto Ahí está No, no, no Dicen que está inspirado En los ojos De Sofía Loren Sofía, por favor Su buena Qué linda que es Como tuvo 20 años En Argentina Fueron modificando Los modelos Le fueron cambiando Le hicieron distintos Restyning No sé si la cámara Ahí está No se enfoca Ahí está Este es Este es del año 78 Ya viene con las llantas Como el tuyo Lissi Sí Mirá qué bonito que está Qué hermoso Ay, como el mío Como el yo Claro Este ya venía Una alta gama Qué lindo color Sí, sí Unos colores increíbles Aparte El que tenía un Peugeot En estos años Era gente de dinero Obvio Era gente De la high Ese color es beige O marrón O verde Es un marroncito O sea que decía De los ojos De Sofía Loren Es verdad que usted salió Con el padre Ricardo Cicolone Mirá El padre de Sofía Loren No, filmamos una película Nada más Ah, nada más Pero tú Ahí hubo un problema Porque se lleva mal Con Sofía No, con ella Ella nunca me aceptó Sí Pero nada Yo estaba en producción Nada más Ella nunca me creyó Que yo no tuve nada Con el padre Una cosita tuviste No, no, no Había rumrum No, no Es un rumrum Había rumrum También hubo rumrum Con el marido de Sofía Que te volteaste todo Todo Que seas vos Que justamente Que seas vos Que seas vos Que me señales Entre mujeres Bueno, todos sabemos Que en el mundo automotor Le sacan punta Después hubo Una versión argentina Que estuvo muy buena No sé si Siguen las fotos Ahí está Esta es la última versión Que hubo del 504 Que ya le exageraron Los paragolpes Le pusieron mucho plástico No sé si está Tan bien lograda Pero después Antes Pero mejor dicho Antes En la Belle Epoque En la Belle Epoque Si seguimos con las fotos En la Belle Epoque Del auto Salió una versión Que llamó TN Que era Turismo Nacional Ok Que era Un 504 En color celeste Con rayas blancas Ah, mirá Ahí está Uy, qué lindo Mirá qué bonito que era Ese era el nacional Turismo Nacional TN Acá tengo justo Un dato Que les voy a Les voy a leer Una noticia De que era entonces Dice La presentación Del triciclo de vapor En la exposición Universal de París Alman Peugeot Presentó su primer Automóvil Peugeot Un triciclo de vapor No comercializado Que lo realizó Con el ingeniero León Serpolet Y se presentó Junto a Peta Colombo Su primera esposa Exacto Mirá vos Sí En el primer Peugeot A vapor Yo fui su primera esposa Pero él no fue Mi primer esposo Ah, no Porque usted ya tenía varios Había salido ya antes Con el reno Después ofende No, había salido Había salido con Benz Con Benz Con Benz En el reno No hacían en el colegio Que un Que el auto pesaba Cien kilos El Sí, se subían Y se subía uno Que pesaba diez ¿Cuánto era? Y el puente aguantaba cien ¿Cómo hacías para pasar El otro lado? Exacto Entonces cruzabas vos Y le decías Mercedes Ben Ben Y Lucho encontró Una perlita Nuestro productor De una publicidad Del 504 Que tiene que adivinar Quién es la modela Perfecto No es Ni Lizy Ni soy yo Perfecto Tenemos ahí La publicidad Del 504 Hermosa la publicidad De los años 90 A ver, a ver Pueden venir en este momento A nuestro YouTube Que es Radio 101.5 En vivo Mirá lo que era Qué lindo No digan si la conocen Publicidad de los 90 Año 95 Año 95 Ya sé quién es Ya sé quién es Ya sé quién es La encontraron Muy bella Sí, mi amor Yo paso tan rápido Que no llego a hablar Ay, qué diosa Qué diosa Es el gesto así Sí, sí, sí No sé Ahora cuando se saque todo Te vas a dar cuenta A ver, a ver Mirá Está entrando Ella está vestida de monja Monja Y está entrando Y ahí le sacan Todo el hábito Y es nada más Y nada menos Que Graciela Alfano Graciela Alfano Qué linda Qué bella Que estaba Más que está, ¿no? Qué hermosa Hermosa Graciela Para mí es una de las mujeres Más lindas Y ahí tendría Treinta y pico, ¿no? ¿Y terminó El informe? El informe terminó No, también hubo una versión Breck Que se importaron Breck Sí, las rurales ¿Acá? Sí, se importaron No sé si está Ahí está Ahí está Mirá Había un botón verde Había verde Había verde Sí, exactamente Mirá qué tetas tiene la modelo ¿Por qué saliste con tetas? La de abajo La de abajo Mirá las tetas que tiene Unas tetas ¿Qué pasó con esa tetapá? ¿Qué pasó ahí? Te había puesto implante ¿No? Se había puesto implante La modelo ¿Qué onda con esa tetapá? Dicen que murió esta chica Murió, ¿no? Sí, sí Porque se hizo implante De aceite de avión No ¿Pero qué pasó ahí Para que salgan tetas? ¿En serio? ¿Te pincharon la cabeza En otro cuerpo, Fede? ¿Qué pasó, Fede? Y también hubo Que no llegaron a la Argentina Y si hay Debe haber uno o dos Nada más La versión cabrioleta O sea La Coupé Y la versión cabrioleta Si a mí este me gusta Como familiar Sí Porque tenían tres filas de asientos Claro Ese es un asiento ¿Había un asiento más? Sí Tres filas de asientos A ver, yo me pregunto ¿No hay demasiados autos Así en este momento, ¿no? Quiero decir Ahora ya tiene que ser camioneta Pero no Pero ese no es camioneta La Chevrolet Spin También es así Sí, pero la Spin No, la Spin Le he tenido yo Igual es una SUV No es auto Este es auto Es bajo El auto familiar El auto familiar Se dejó un poco de fábrica Bueno, Volvo Yo no veo Volvo sí Volvo sí viene Lo largas, grande familia Te explico algo La SUV a veces Es un auto clásico Común Elevado Con la subvención elevada Es lo mismo En realidad Ya sé O sea Para mí Para mí que no entiendo de auto No es lo mismo Yo a lo que voy es Eso es un auto Bajito Un auto pero más grandote Para que lo tengas en cuenta Para que te dejo una cuenta La EcoSport No es lo mismo Estéticamente no es lo mismo Amigo Es lo mismo Chasis, motor, coso Todo Pero por fuera no Estructura O sea Vos ves el Corsa clásico El Corsa Breck El Peugeot 504 clásico Es el mismo Nada más que sin A mí me pasa Yo tengo una Suran Y es un Fox Un poquito más grande Claro, bueno Pero no tiene tercera fila de asiento No, no tiene tercera fila de asiento Claro, no Pero es familiar Lo que pasa es que van cambiando También la demanda de auto Ahora por más que sea familia Buscan autos bastante deportivos Sí No quieren tener autos muy familiares Entonces la demanda de la Breck Se dejó un poco Si no autos o camioneta Que vuelva la Breck Que vuelva la Breck Claro, pero para eso está en la Zoom A la Arda Bueno, eso del 504 Vimos que estuvo Usted salió con Julio Argentino Roca Pero no, no Sí, pero no Fue amante Sí Ahí vivió en el campo Porque usted nació en el campo Hay mucho rumrum con todo Rumrum Sí Y vieron que desde la verdad De los rumores a la verdad Es mucho trecho ¿Va a sacar el libro? Sí Pero lo voy a hacer en una par también ¿Es verdad que fue La MILF de Luis Ventura? ¿Qué? Uy Ah, no dejaste Porque era chiquito Y yo lo conocí Sí, con 18 años Él tenía 18 Yo iniciaste ¿Y usted tenía? Casi 37 Rocío Vierro Vierro Y ahí él Ahí me arrancó Y arranqué Porque aparte yo lo vi tan alto Tan grandote Que dije Lo hago pollo Me encanta Muy fachero Tenemos mensajitos En Whatsapp Se nos dice Exactamente Y acá 11 64 040